...del reto del mundo, como hacían con los leprosos en los años, ¿me entiendes? Porque estuvieron expuestos. No se puede trabajar así hoy día. Señores, yo les cuento, ahora sí, vamos a alivianarnos un poquito, vamos a disfrutar de unas aventuras que se dieron por allá nuestros amigos de Bronco, el gigante de América, haciendo de las suyas en Dallas. Pero no fue de cualquier modo, sino que fue en un taxi. ¿Cómo les parece? Muy original. Historias de taxi. Y fíjense ustedes, como la canción de Arjona, fíjense ustedes lo que hicieron con algo de Shakira. Yo me quedé en shock. Vean esto. Así es, bueno, ya venimos aquí en busca del gigante de América. Se están hospedando en este hotel, aquí en la ciudad de Dallas, y les vamos a dar tremenda sorpresa en este taxi karaoke, donde nos van a cantar algunos éxitos de ellos y también de otros artistas. Bueno, ya llegamos aquí, muchachos. Lupe, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Listos para irse a divertir? Claro. ¿Sí? Bueno, yo les aseguro que nunca han ido a este lugar, no los voy a llevar. Vámonos. Bueno, muchachos, bienvenidos al único taxi que erió aquí en Texas. ¿Y están listos para cantar conmigo? Claro que sí. ¡Vámonos, don Francisco! Y así salimos con el gigante de América para llevarlos a recorrer la ciudad de Dallas y al mismo tiempo cantando algunos de sus éxitos. Después se animaron a cantar algunas de Shakira. Bueno, pues hasta el chofer del taxi se puso en ambiente. A ver, Ramiro, ¿cómo te lo estás pasando? A todo dar. Gracias por invitarnos aquí a este taxi tan maravilloso. Está bien loco, chavón, está bien padre. Oye, ¿te esperabas algo así? No, la verdad no. Es muy auténtico, muy auténtico. Felicidades a toda la raza. ¿Sabías tú que tu música también se toca en este taxi karaoke? Pues yo creo que es la única parte donde se toca. Sin estudios ni efectos de sonido, usted pudo oír las voces verdaderas de este gigante de América, quien se la pasó muy bien en el taxi karaoke. Norberto Hernández les informa para El Escándalo TV. Ahora sí se puede decir que Bronco se fue a Dallas. A las notas musicales allí en el karaoke. Me encantó la mitad de donde pasaron. Dice Lupe, pues yo creo que aquí es donde a Nicolás tocan. Pues sí, qué belleza. A mí lo que me fascinó es ver que hasta los famosos de vez en cuando se les va la onda con el karaoke. Yo que nunca cantaba en un karaoke porque decía, ay no, qué pena, voy a desafinar. No, hombre, mi reina. Este viernes me voy al karaoke. Hasta que te toques el carioque con Anita Nazario. Está amenazando, Marisa. Mentira, Marisa. Ay, qué dice ahí, gente bella. Que más adelante les contaremos. Por favor.